Nuevos de Sinaloa con ustedes esta bonita tarde Cotorreándolo, divirtiéndonos Salen todos con ellos Y ellos son Nuevos de Sinaloa Debe caballo viejo Baja medes y arena A llevar a toda la semina De sangre en agua del mar Cuando más triste me encuentro Corre a la ría del mar A preguntarle a las horas La historia va a pasar Las horas me contestaron Tu amor ya no volverá Tu amor está ilusionado Con otro que quiere más Música Debe caballo viejo Baja medes y arena Música Ok quedó el corrido del caballo prieto Sale con mucho gusto pues Música